¡A JagerClaid! JagerClaid, JagerClaid Un sujeto tan valiente nunca lleno Un tesor, decisión Despedido está en su piel No hay un hombre como él, JagerClaid El único y singular. ¿Y quién está a su lado? ¡Pero sí es! Nada menos que en su bebón, bebito bebé, Searcher. SearcherClaid, SearcherClaid Rundo al padre, compañero fiel Voluntad, suavidad Con un rasgo familiar En botán y que es genial, SearcherClaid Juntos están destinados a encontrar al fin la ruta a través de estos picos impenetrables ¡Sin importar el costo! Por montañas y por ríos, soqueando los peligros, dan los crey ¡Son los crey! Aventuras sin parque ¡Son los crey! ¡Son los crey! ¡Son los crey! ¡Son los crey!